Hola, hola, ya vamos a ver ese sentido. De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta lindo a llores, porque cantando se alegran salito lindos los corazones. Ay, 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 canta lindo a llores, porque cantando se alegran salito lindos los corazones. Pájaro que abandona, cielito lindo suprime Si lo encuentra ocupado, cielito lindo bien merecido Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? De la sierra morena, cielito lindo bien merecido Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? Gracias Gracias ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones? ¿Por qué cantando se aleja el cielito lindo los corazones?